El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Has repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior. Pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. Cuando ocurrió, por ejemplo, la crisis económica iniciada en Estados Unidos, en 2008, 2009, aquí, en México, se perdieron medio millón de empleos. Y sé que mucha gente dice que cómo, si no hablas inglés, aspiras a ser presidente de México. Tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Candidato López Obrador quiere contestar. Candidato Meade. Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. ¿Pero cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues hay manera, hay forma de resolverlo, si lo que sobraban eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la República para que los trabajadores… que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción?